El día de hoy vamos a desarrollar el tema de contratos asociativos dentro del marco de los miércoles del exportador aquí en PROMPERÚ. El tema lo hemos dividido de la siguiente manera. Primero vamos a hacer una diferenciación conceptual que en la práctica se suele confundir. Vamos a ver el tema de las personas jurídicas con fines de lucro, las personas jurídicas sin fines de lucro, el tema de las asociaciones y luego vamos a ir a tocar el tema de fondo que es relacionado con el tema de los contratos asociativos que comprenden a los contratos de asociación en participación, al contrato de consorcio y algunos matices de lo que es el joint venture. Un punto importante a detallar en el que suele existir mucha confusión es primero la diferencia entre lo que son las personas jurídicas con fines de lucro y las personas jurídicas sin fines de lucro. Las personas jurídicas con fines de lucro son aquellas en las que realizadas las actividades que éstas pudieran realizar y generadas utilidades dentro de este esquema empresarial, estas utilidades pueden ser distribuidas entre los miembros que conforman esta persona jurídica. Ejemplos típicos de personas jurídicas con fines de lucro son las sociedades anónimas, las sociedades anónimas cerradas, las sociedades anónimas abiertas, las sociedades de responsabilidad limitada y también las empresas individuales de responsabilidad limitada. En estos tipos de empresas, si en el desarrollo de las actividades se generan utilidades, estas utilidades pueden ser distribuidas entre las personas que conforman esta empresa. Situación distinta es la que se presenta en los casos de las personas jurídicas sin fines de lucro. En las personas jurídicas sin fines de lucro, estas entidades pudieran realizar actividad que genere utilidades, incluso podrían realizar una actividad comercial. El tema va por el lado de que en las personas jurídicas sin fines de lucro, las utilidades que se pudieran generar no pueden ser distribuidas entre los miembros que conforman esta entidad. El caso típico es el de las asociaciones, los comités y las fundaciones. Las asociaciones, los comités y las fundaciones son personas jurídicas sin fines de lucro que están reguladas en el Código Civil Peruano. Y estas instituciones tienen como finalidad reunir a un grupo de personas con la finalidad de realizar una actividad o un objetivo en común. Ese objetivo en común puede ser de distintas índoles, puede ser de índoles educativos, puede ser de índole, qué sé yo, artístico, cultural, deportivo, incluso comercial. El tema va que si en una asociación, en una fundación o en un comité existen utilidades como consecuencia de las actividades que se han realizado, esas utilidades no podrían ser distribuidas entre los miembros que conforman este tipo de personas jurídicas porque justamente son personas jurídicas sin fines de lucro. En este punto de las personas jurídicas sin fines de lucro, existe también una gran confusión relacionada al tema de las ONGs. Se suele utilizar de manera o confundir de manera muy frecuente los conceptos de ONGs-asociaciones, por ejemplo. Hay personas que creen que las ONGs y las asociaciones son conceptos que están en una relación de sinonimia y esa es una equivocación. Bueno, las ONGs, siglas que corresponden a los organismos no gubernamentales, son entidades que no tienen una personería jurídica propia. Es decir, nadie se constituye o se va a formar como organismo no gubernamental. Nadie se va a formar como, va a buscar desde un inicio ser una ONG. Las ONGs son un reconocimiento que se le va a otorgar a una entidad o a una persona jurídica sin fines de lucro, ya sea una asociación, ya sea un comité o sea una fundación. En tal sentido, si una entidad sin fines de lucro, ya sea que se trate de una asociación, de un comité o de una fundación, quiere obtener el reconocimiento como organismo no gubernamental, primero que todo tiene que formarse esa entidad. Hay que formar primero la asociación, el comité y la fundación y luego, pues, solicitar ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional el reconocimiento como organismo no gubernamental. Ese reconocimiento como organismo no gubernamental le va a servir a esta entidad que se ha formado para poder, pues, obtener los beneficios tributarios correspondientes de la canalización de recursos que pudieran tener a través de la cooperación técnica que pudiera venir de entidades nacionales o internacionales. Entonces, y ese trámite se hace ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Ese trámite del reconocimiento como organismo no gubernamental se realiza ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. El trámite va a suponer la presentación de un proyecto, un proyecto en el que se sustente los objetivos del trabajo que va a realizar esta entidad, la justificación para poder canalizar recursos de entidades internacionales o nacionales y el aspecto económico y la experiencia que puede haberse tenido en este tema. Entonces, resumiendo un poco este esquema, es importante no confundir los conceptos de personas jurídicas con fines de lucro y personas jurídicas sin fines de lucro. Las personas jurídicas con fines de lucro son aquellas que pueden distribuir utilidades de la manera que lo estimen conveniente. Pertenecen a este grupo de personas jurídicas con fines de lucro las sociedades anónimas, las sociedades anónimas cerradas, las sociedades anónimas abiertas, las sociedades de responsabilidad limitada, la empresa individual de responsabilidad limitada. Y las personas jurídicas sin fines de lucro son aquellas que no pueden distribuir utilidades por más que las tengan. Esas utilidades tienen que ser reinvertidas para los fines para los cuales ha sido creada esa institución. No pueden ser distribuidas entre los miembros que conforman a esta persona jurídica sin fines de lucro. La persona jurídica, dentro del ámbito de las personas jurídicas sin fines de lucro que existen, la más utilizada es la asociación. La asociación es una de las personas jurídicas sin fines de lucro que es utilizada también por muchas personas, empresarios incluso, para de alguna manera llevar a cabo una determinada actividad. Justo el día de ayer estuve en la oficina y me fui a visitar unas personas que se dedican al expendio de comida en el distrito de Chorrillos y que habían decidido todo comida ambulatoria. Entonces, todas estas personas habían decidido, de alguna manera, formar una asociación, asociación de vendedores, de ambulantes de comida en Chorrillos, con la finalidad de, de alguna manera, impulsar la gastronomía en el distrito de Chorrillos, con la finalidad de, de realizar eventos culturales o ferias referidas al tema gastronómico. Eso, de alguna manera, los va a juntar para realizar actividades en conjunto, pero ellos tienen muy claro que no podrían, pues, a través de esta asociación, vender sus alimentos porque las utilidades que recibirían no las podrían distribuir entre ellos. Entonces, ellos van a utilizar la asociación para otros fines distintos a los fines comerciales que cada uno de ellos, individualmente, como persona natural o persona jurídica, van a tener. La formación, una asociación es una persona jurídica sin fines de lucro, como se los había comentado. Para formar una asociación, lo primero, que es el tipo de persona jurídica sin fines de lucro más utilizado, para formar una asociación, lo primero que tiene que hacerse, un primer paso, es verificar de que el nombre que se haya elegido para la asociación sea un nombre que no está siendo utilizado por ninguna empresa o por ninguna institución, porque no pueden existir dos instituciones con el mismo nombre. Es decir, no pueden haber dos instituciones con el mismo nombre en materia de asociaciones. Este trámite se hace a nivel de registros públicos. A nivel de registros públicos se solicita la verificación de que el nombre que se quiere utilizar no está siendo utilizado por ninguna otra institución. Luego, que se ha elaborado o se ha hecho o se tiene la certeza de que el nombre que se ha elegido no está siendo utilizado por nadie, se procede a la elaboración de los estatutos de la asociación. Los estatutos de una asociación van a ser, de alguna manera, el conjunto de normas o el conjunto de reglas que van a regir la vida de la asociación durante toda su existencia. En los estatutos de la asociación se va a consignar el nombre de los asociados, el nombre de los asociados, la descripción de los objetivos o finalidades de la asociación, el nombramiento del presidente, tesorero o secretario, es decir, la conformación del primer consejo directivo de la asociación. Y luego esos estatutos son presentados a un notario para que el notario elabore una escritura pública. Elaborada esa escritura pública y firmada esa escritura pública, se presenta esta información a registros públicos para que la asociación se inscriba en el registro de asociaciones. Inscrita la asociación en el registro de asociaciones, ya nace la persona jurídica como tal. Un proceso de formación de asociación puede estar demorando entre dos o tres semanas aproximadamente. La asociación, por si acaso, va a tener un RUC propio, porque esta asociación podría emitir facturas, podría emitir boletas, podría estar en un régimen determinado del impuesto a la renda. Entonces, es importante que lo consideren para efectos de que en algún momento pudieran tener un tema al respecto. Una asociación tiene una estructura orgánica que siempre va a estar conformada por dos órganos. Uno es la Asamblea General y otro es el Consejo Directivo. La Asamblea General es el órgano supremo en la asociación. En la Asamblea General se van a incorporar todos los asociados que se hayan decidido incorporar y que constan en el libro Padrón de Asociados de la Asociación. En esta Asamblea General se van a tomar decisiones, las principales o las decisiones trascendentales respecto a los destinos de la asociación. Y luego está el otro órgano que es el Consejo Directivo. El Consejo Directivo es un órgano de administración. El Consejo Directivo es el órgano que se va a encargar de administrar a la asociación en representación de la Asamblea General de Asociados. Generalmente el Consejo Directivo está conformado por un presidente, por un tesorero, por un secretario. Dentro de los estatutos de la asociación se van a establecer las facultades que van a tener cada uno de estos miembros del Consejo Directivo. Es decir, dentro de los estatutos de la asociación se tiene que determinar qué facultades va a tener el presidente del directorio, qué facultades va a tener el tesorero, qué facultades va a tener el secretario. Las facultades no son algo que esté predeterminado. Es la libertad de los asociados establecer los alcances, limitaciones que pudieran tener estas personas en el ejercicio de sus funciones. Pues bien, vamos ahora, el tema principal del día de hoy es el tema de los contratos asociativos. La idea es revisar los contratos asociativos, ya sea contrato de asociación en participación, contrato de consorcio, etc. Lo importante antes de ingresar a revisar el tema principal que es el de los contratos asociativos es tener claro lo que es un contrato y cómo es que se forma un contrato. Porque las reglas generales de contratación son aplicables, por ejemplo, a los contratos de consorcio o a los contratos de asociación en participación. Y quizás, y estoy seguro, ustedes en su vida cotidiana han escuchado hablar en muchas oportunidades sobre el tema de los contratos. Y quizás lo que hoy podamos conversar respecto a los contratos pudiera enriquecer un poco más los conocimientos que sobre esta institución ustedes pudieran tener. Primero, debemos establecer que el contrato o los contratos están regulados en el Código Civil y específicamente en el artículo 1361 del Código Civil se establece la definición de lo que es un contrato. El artículo 1361 del Código Civil establece que un contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Entonces, de esta definición podemos concluir de que para que estemos frente a un contrato tiene que haber un acuerdo de voluntades de dos o más partes. O sea, definitivamente tiene que tratarse de dos o más partes las que intervengan en la celebración de un contrato. Luego, nos dice esta definición que el contrato va a regular una relación jurídica. ¿Ok? Y es obvio, ¿no? Si es que A y B deciden celebrar un contrato, el que se les venga en mente a ustedes, pues ese contrato que van a celebrar va a generar entre ambos una relación jurídica. Pero no se trata de cualquier relación jurídica. La norma nos está estableciendo de que se trata de una relación jurídico patrimonial. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que para que estemos frente a un contrato, el acuerdo de voluntades lo que debe regular es una relación jurídico patrimonial. ¿Y qué cosa es una relación jurídico patrimonial? Una relación jurídico patrimonial es una relación que tiene un contenido económico y pecuniario. Es decir, para que estemos frente a un contrato, tenemos que estar frente a un acuerdo de voluntades que regule una relación que tenga un contenido económico y pecuniario. Si ese acuerdo de voluntades genera una relación, pero esa relación no tiene un contenido económico y pecuniario, estaremos frente a cualquier cosa menos frente a un contrato. Ojo, por si acaso. El ejemplo típico que les puedo poner para que ustedes se den cuenta de la diferencia es el caso del matrimonio, por ejemplo. El matrimonio en el Perú es la unión de un hombre y una mujer para hacer vida en común. En el matrimonio hay, las dos partes prestan su voluntad de celebrar el matrimonio, pero el contenido del matrimonio en nuestra legislación es un contenido que no tiene contenido patrimonial. El fin del matrimonio es básicamente la unión de un hombre y una mujer para realizar vida en común. Ese es el fin del matrimonio en nuestra legislación. Todos sabemos que esto va a tener consecuencias patrimoniales, pero el matrimonio en sí mismo no es un acto de naturaleza patrimonial, no tiene un contenido ni económico ni pecuniario. Por ende, hay muchas personas que creen que el matrimonio en el Perú es un contrato y el matrimonio no es un contrato. Hay otras legislaciones, por ejemplo la legislación argentina, la legislación americana, que sí contemplan la posibilidad de que el matrimonio sea un contrato. En el Perú no. Fíjense, si en el Perú el matrimonio fuera un contrato, las partes después podrían casarse y decir, bueno, nos casamos, pero solamente nos casamos por cinco años. Eso no lo podemos hacer, sería extraordinario, pero no se puede. O nos casamos, pero ¿sabes qué? Si es que nos casamos, pero cualquiera de los dos puede resolver el contrato en el momento que quiera. Si fuera un contrato, pudiera hacerse eso, pero en el Perú no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque el matrimonio en el Perú no tiene un contenido patrimonial. Situación distinta, por ejemplo, es la que ocurre en el caso común de la compra-venta. En la compra-venta de una casa o de un vehículo, por ejemplo, las partes se ponen de acuerdo sobre el precio del bien y se transfiere la propiedad del vehículo y ahí estamos definitivamente frente a un contrato, porque hay un contenido económico y pecuniario. El matrimonio con separación de bienes es una alternativa que debería ser masivamente utilizada en el Perú, pero que no se utiliza, porque todo el mundo cuando se casa, se casa porque está muy enamorado y cuando está muy enamorado se perde un poco la perspectiva de las cosas, pero ciertamente cuando uno se casa o decide casarse, pues tiene la posibilidad de optar por dos caminos. O me caso bajo el régimen de bienes comunes, que es el régimen de la sociedad de gananciales, o me caso bajo el régimen de separación de patrimonios. Si los novios deciden casarse bajo el régimen de separación de patrimonios, deben hacer previo al matrimonio civil una escritura pública ante un notario, que es muy sencillo, de separación de patrimonios y manifestar su voluntad de casarse bajo el régimen de separación de patrimonios. Si se casaron bajo el régimen de bienes comunes, podrían hacer la sustitución de régimen, podrían cambiar del régimen de bienes comunes al régimen de separación de patrimonios. Eso también es muy sencillo de hacer. Cualquiera de las dos posibilidades se puede hacer. Se puede hacer antes del matrimonio o se puede hacer posterior del matrimonio. Y, seguro que sí, bueno, cada caso es un caso en particular en este aspecto, y muy delicado también. Pero sí es posible hacerlo. A ver, entonces, el contrato tiene elementos. El contrato tiene ciertos elementos. Primero, pluralidad de personas. No puede existir, o sea, de ninguna manera va a existir un contrato en el que intervenga una sola parte. Tiene que haber un contrato, el contrato requiere de pluralidad de personas. Luego, el contrato requiere del consentimiento, acuerdo de voluntades. O sea, sí, para que exista un contrato tiene que haber acuerdo de voluntades, el consentimiento de las partes. O sea, si no hay acuerdo entre las partes, no estamos frente a un contrato. Cuando yo voy y compro en una tienda una gaseosa, aunque ustedes no lo crean, ustedes están poniendo de acuerdo con el vendedor de la tienda en el precio y en el bien que es materia del contrato. Eso es el consentimiento. Ahí se ha generado un contrato. Cuando ustedes sacan la mano y paran un taxi y se ponen de acuerdo con el taxista en cuanto al precio y la distancia a dónde los va a llevar, están celebrando un contrato y las partes están manifestando su consentimiento para celebrar ese acto. Eso es el consentimiento. Tiene que haber el consentimiento. Quizás sea uno de los elementos más importantes para la formación del contrato el consentimiento. Y dentro de un instante vamos a ver el valor de este consentimiento. Luego, otro elemento del contrato es el objeto del contrato. El objeto del contrato son las obligaciones que se van a generar del contrato. Todo contrato, todo, absolutamente, todo contrato que se celebre va a generar obligaciones. Todo contrato va a generar obligaciones. Cuando yo, en el mismo ejemplo, cuando yo saco la mano para un taxista y me pongo de acuerdo, quiero que me lleves aquí a San Isidro, ¿cuánto me vas a cobrar? Ocho soles. Perfecto. Me subo, me siento y vamos. Pues de ese momento lo que existe es que se ha formado un contrato, un contrato de transporte, en el que el taxista me tiene que llevar a donde hemos convenido y yo le debo pagar lo que hemos convenido. Las obligaciones se han generado. La obligación del taxista de llevarme a donde hemos convenido y la obligación que yo he asumido de pagarle lo que hemos convenido. Entonces, todo contrato siempre va a generar obligaciones definitivamente. Sí. Las cooperativas de ahorro y crédito no pertenecen al mundo de las personas jurídicas sin fines de lucro. Pueden generar utilidades y las utilidades las podrían distribuir. Ahora, no están reguladas por el Código Civil. Tienen una regulación específica en la Ley General de Cooperativas y sí podrían generar utilidades para los miembros que las conforman. Ahora, se viene toda una regulación a aquellas cooperativas de ahorro y crédito que no estaban reguladas por la Superintendencia de Banco y Seguros a partir del año 2019. Creo que empieza la regulación sobre estas cooperativas. Porque en rigor, las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera sí tienen la obligación de regular, de ser reguladas. Intermediación financiera significa que yo capto recursos del público para prestarlos en mi cooperativa a otras personas. Esas son las que están reguladas por la SBS. Pero existen otras cooperativas de ahorro y crédito que no están reguladas. ¿Por qué? Porque no realizan intermediación financiera. Es decir, no captan recursos de personas extrañas, sino solamente captan recursos de los miembros de la cooperativa. Los que conforman la cooperativa. Otro elemento de los contratos es la forma. Los contratos como regla general se conforman por el consentimiento de las partes, por el acuerdo de las partes. O sea, no hay más requisito que el consentimiento de las partes. Y no existe una forma, como regla general, no existe una forma imperativa. O sea, cuando yo voy a comprar una gaseosa a la tienda, yo estoy celebrando un contrato. Pero hay alguna norma que me diga que yo tengo que celebrar ese contrato por escrito o por escritura pública de alguna manera. La forma es una forma voluntaria. Cuando yo voy a comprar un, qué sé yo, paro el taxi y convengo con el taxista en que me llegue a un lugar determinado a cambio de un precio determinado, ¿tenemos que firmar un papel, una escritura pública? No. Voy a exacerbar el ejemplo. Si yo soy dueño de este inmueble y yo me pongo de acuerdo con alguno de ustedes en que se los voy a vender y convenimos el precio, ¿hay alguna norma que me diga que yo tengo que hacer eso por escrito? No. No. Para la compra-venta de inmuebles, si las partes lo quieren, falta el consentimiento de las partes para que haya acuerdo entre el precio y el bien, tengan las llaves, denme mi cheque y adiós. Se acabó. Ahí hay un contrato de compra-venta. Lo demás es un tema de Provenza. Ciertamente, ciertamente, que nadie va a hacer eso porque en este tipo de transacciones las personas pues exageran, no exageran, se toman todas las medidas de seguridad para que tener la prueba de que ese contrato se celebró y lo hacen por escrito, lo hacen por escritura pública y lo inscriben en registros públicos. Ojo, eso de que sea por escrito, que sea a través de escritura pública y que sea inscrito en registros públicos son temas de Provenza, básicamente, que van a servir para una Provenza. Pero el contrato en sí mismo se formó desde el momento en que existe acuerdo de precio y bien. Ahí ya existe contrato. Y esto lo establece, no lo digo yo, lo dice el Código Civil, ¿no? El Código Civil, el artículo 1352, dice, los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes, excepto aquellos que además deben observar la forma señalada por la ley bajo sanción de nulidad. Claro, la regla general en materia de contratos es que nosotros podemos celebrar el contrato bajo la forma que se nos dé la gana. Si queremos, lo hacemos de manera verbal, si queremos, lo hacemos de manera escrita, si queremos, lo hacemos por escritura pública. Esa es la regla general. Salvo excepciones en las que la ley sí me dice, oye, esto sí tienes que hacerlo siguiendo una forma determinada. Por ejemplo, el contrato de donación. Si yo quisiera donarles este inmueble a ustedes, si fuera mí, obviamente, este contrato de donación que vamos a celebrar, sí tendría que ser celebrado por escritura pública y bajo sanción de nulidad. La ley me dice, si no celebras ese contrato por escritura pública, ese contrato no va a existir. Esa es una excepción a la regla general de que no se requiere una formalidad específica para la celebración de un contrato. El consentimiento es lo más importante. Y el consentimiento se va, el consentimiento en la formación de los contratos se va a dar a través de dos instituciones que tienen que confluir, la oferta y la aceptación. Yo les digo, les vendo este auditorio por un precio de un millón de dólares. Ustedes me dicen, ya, acepto, ya hay contrato. Basta que haya oferta y aceptación para que ya tengamos contrato. Y si nosotros vamos a analizar la definición del contrato de compraventa, se van a dar cuenta que, fíjense, lo que dice la definición del contrato de compraventa. El contrato de compraventa dice, por la compraventa, el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien a cambio de un precio. O sea, lo que nos está diciendo la definición del contrato de compraventa es que la compraventa no es en sí misma, no transfiere la propiedad de un bien de manera inmediata, no, sino que me obliga a transferirla. Porque la definición es, por el contrato de compraventa, yo me obligo a transferir la propiedad de un bien a cambio de un precio. Ahora, en materia de transferencias de propiedad, la ley también tiene toda una regulación. En el caso de los bienes inmuebles, dice, la sola obligación de enajenar un bien inmueble hace a su acreedor propietario. Entonces, en el caso de los bienes inmuebles, sí hay una, sí se da, sí, 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 confluyen las dos situaciones. Si en este momento yo les digo, les ofrezco en venta esto por un millón de dólares y ustedes me dicen que sí, ya hay contrato. Al haber contrato, ya hay transferencia de propiedad, porque yo ya me obligué a transferir la propiedad. Entonces, la sola obligación de enajenar este bien inmueble ya los hace propietario. Distinto del caso de los bienes muebles. En el caso de los bienes muebles, la ley dice que para que se transfiera la propiedad tiene que llevarse a cabo la entrega del bien. Por ejemplo, si yo les digo, les voy a vender a todos ustedes todas las sillas que están acá por un precio X y ustedes me dicen, ya, perfecto. El contrato existe, pero la transferencia de propiedad todavía la transferencia de propiedad se dará cuando yo efectivamente les coja todas las sillas y las ponga en un carro y se las lleve a donde ustedes quieren que se las lleve. Porque la transferencia de propiedad, en el caso de los bienes muebles, se formaliza con la entrega de los bienes. fíjense, yo tuve un caso hace muchos años, tuve que asesorar a un cliente, este cliente tenía un terreno en La Molina, un terreno bastante bien ubicado y él me decía que quería que lo asesore para la venta porque quería que una institución financiera pues le comprara ese terreno porque creía, él tenía dentro de su mente que ese local debería ser para un banco. Entonces, siguiendo el protocolo desde el punto de vista legal para tratar de formalizar esta operación, cursamos una carta de oferta, una oferta a favor de un banco determinado y le dijimos al banco, señores, Banco X, le ofrecemos en venta el terreno ubicado en tal lugar cuyas linderos y medidas perimétricas son estas, 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 le dimos la medida, las áreas y el valor y la forma de pago. La oferta, para que sea una oferta válida tiene que ser una oferta completa, de tal manera que cuando alguien la reciba lo único que tenga que decir es sí, no, listo. Entonces, cursamos esa oferta al banco y bueno, pasó creo que tres semanas y recibimos una respuesta del banco también vía carta notarial y nos dijo bueno, señores, hemos reído su oferta, conocemos el local, estamos de acuerdo, aceptamos la oferta. Fíjense, dos cartas que circularon, una que nosotros le enviamos y otra que nos respondieron. Bueno, pues esa tarde con mi cliente festejamos en un gran almuerzo la celebración de un contrato porque dijimos ya tenemos el precio en esa época por decirles, por ponerles, por hacer un simen con el precio de ahora, imagínense que pues estábamos hablando de dos millones y medio de dólares, una cosa así. De pronto, bueno, pues dijimos, ya se acabó el festejo y bueno, ya al día siguiente, dos días, tres días, cuatro días, dijimos, bueno, ya vamos a ejecutar esto para firmar los papeles, para arreglar las cosas. y de pronto nos informan de que ya no quieren y nos dicen, no, ¿sabes qué? No, no queremos, hemos decidido no, 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 no comprar. Entonces, yo me reuní con los abogados del Banco de la República y digo, discúlpame, pero ¿sabes qué? No es que no quieras, es que ya hay un contrato, ya existe una oferta, ya existe una aceptación, ya hay un contrato y como consecuencia del contrato yo tengo la obligación de entregarte el bien y tú tienes la obligación de pagarme. Sí, pero hemos declinado que esto, ¿y qué hicimos? Bueno, le hablé con mi cliente, le dije, la única forma de acá es que corramos con un proceso judicial de cumplimiento de contrato y demandamos el cumplimiento ante el Poder Judicial, presentamos las cartas notariales, se llevaban a cabo todas las audiencias habidas y por haber y el juez determinó, señores Banco X, páguenle al señor, señores ustedes, entreguenle el inmueble y se llevó a cabo la transferencia del bien porque ya existía un contrato, ya existía un contrato. Entonces, los contratos en el Perú se forman así, basta oferta y basta aceptación para que se forme un contrato. o sea, sí. ¿Ahora, en el caso de este tipo en el caso de este tipo en el caso de este tipo de comunicación y en el caso de este tipo no va a pasar en el caso de la administración de la administración? No, es lo mismo, es lo mismo. Imagínense que en este momento yo soy dueño pues de esta computadora y celebramos y convenimos que yo le ofrezco esta computadora por, qué sé yo, por mil dólares y usted me dice que sí. Y yo le digo, pero sabes que ahora la estoy utilizando así que te la entrego cuando termine la charla. Entonces, ahorita, si usted me dice sí y convenimos en que con el precio y el bien ya existe contrato, ya existe la obligación de yo tener que transferirle la propiedad de esto a usted y usted de pagarme. Cuando lo hayamos convenido o si convenimos que después de la charla yo debo formalizar este contrato pues le entrego esto a usted y si no se lo entrego usted podría exigirme la entrega porque ya existe contrato. El hecho de que no exista transferencia de propiedad es otra cosa. La transferencia de propiedad se va a llevar a cabo cuando yo se lo entregue pero el contrato, la obligación de entregárselo ya existe. Así es. ¿Eso genera también obligación? Claro. Sí, claro. O sea, yo cuando voy a celebrar un contrato lo que hago es hay unas letras pequeñitas que si las tengo que revisar las tengo que revisar porque si es que hay algo ahí que no me gusta no firmo el contrato pero si lo firmo ya me adhería a esas a esas a esas cláusulas de adhesión como usted las comenta. Claro, o sea, tengo que revisarles son parte del contrato. Claro. Ahora, es muy importante que en el caso de la celebración de contratos los contratos sean celebrados por personas capaces personas mayores de 18 años los menores de edad no pueden celebrar contratos salvo que tengan algún tipo de autorización especial pero los contratos en el caso de las personas jurídicas tienen que ser celebrados por personas que tengan la capacidad para poder hacerlo. Y en el caso de las personas jurídicas quien tiene que representar a las partes para la celebración de estos contratos es el gerente general o las personas que tengan facultades para la celebración de estos contratos. Pues bien, ahora que ya tenemos la noción de lo que son los contratos ahora que ya tenemos claro qué cosas son los contratos vamos a ingresar de alguna manera al tema de los contratos asociativos los contratos asociativos o contratos de colaboración empresarial también son conocidos bajo esa denominación los contratos asociativos están regulados en la ley general de sociedades la ley 26.887 hay una hay una regulación especial para los contratos asociativos son dos los contratos asociativos que regula la ley general de sociedades el contrato de asociación en participación y el contrato de consorcio son dos los contratos que están regulados en esta ley el contrato de joint venture es un contrato asociativo también pero que no está regulado en nuestra legislación no está regulado de nuestra legislación ok antes de ir al detalle de de las características de cada uno de estos contratos es muy importante quizás que yo a través de algunos ejemplos pueda tratar de graficar cuál es la operatividad de estos contratos el joint venture no está regulado en el Perú sin embargo yo he visto muchísimos casos de compañías extranjeras que vienen sobre todo en la parte de minería a trabajar con por ejemplo en diferentes minas de gente muy pobre que tiene sus minas en el norte y que bueno quieren saber qué cosa es lo que tiene y generalmente la compañía extranjera se da cuenta muy rápidamente que es una mina bastante buena entonces ¿qué cosa hacen? ellos no hacen estos contratos de sesiones nada ellos entran directamente al joint venture la persona como lamentablemente no tiene dinero y ve una oportunidad de ganar unos 20 mil o 30 mil dólares que prácticamente yo también lo llamo injusticia porque en otros países es a partir de un millón de dólares aceptan ¿no? entonces ese joint venture viene la compañía extranjera hace todo su trabajo y la persona va recibiendo sus 20 mil dólares mensuales pero eso es en detrimento del básicamente de la persona jurídica peruana natural ahora esa persona jurídica peruana natural ¿cómo puede protegerse? porque es un joint venture y la otra parte le ofrece todo pero le da solamente una mínima 20 mil dólares no es nada cuando uno tiene una mina a ver como comentaba hace un instante el joint venture si bien es un contrato que no está regulado en el país eso no quiere decir que no se pueda celebrar la legislación peruana permite celebrar todo tipo de contratos esté regulado o no esté regulado al joint venture mejor dicho los contratos que no están regulados en el país pueden celebrarse siempre y cuando no vayan en contra de normas de orden imperativo las buenas costumbres pero pueden celebrarse y al joint venture se le van a aplicar las reglas generales de la contratación es perfectamente válido al no estar regulado el joint venture en el Perú permite a las partes de repente tener mayor libertad y poder pactar dentro del joint venture todo lo que quieren pactar para regular la relación contractual que se haya generado el tema aquí no va por el lado de que el joint venture sea un contrato malo no al contrario puede ser muy bueno el tema va por el comentario que usted hace que pudiera existir pues situaciones que ponen en desventaja a la minería peruana pero eso es por un tema de repente de falta de asesoría que ahí debería haber alguien que los apoye al momento de la negociación de ese contrato pero el contrato de joint venture como contrato es perfectamente válido perfectamente que generalmente las empresas extranjeras lo utilizan ¿por qué? ¿por qué utilizan el joint venture las empresas extranjeras? porque cuando vienen al Perú y los abogados le explican a los empresarios extranjeros que los contratos asociativos en el Perú son la asociación en participación los consorcios que están regulados en nuestra legislación pero que también existen los joint venture que podrían celebrar a pesar de no estar regulados los extranjeros lo que dicen ah yo prefiero el joint venture ¿por qué? porque ellos ya conocen el joint venture a nivel internacional porque ya lo han escuchado porque ya tienen referencias situación que no se da en el caso del contrato de consorcio de asociación de participación que pudieran de repente tener los mismos fines pero como no tienen ellos referencia de esos contratos entonces deciden utilizar porque es una situación una reacción natural de que las personas van a lo que generalmente más tienen referencias o referencias entonces optan por el joint venture por ejemplo para que ustedes lo vean un poco cómo funciona esto de los contratos asociativos a ver por ejemplo imaginémonos que yo soy un productor de café y de pronto pues recibo un pedido de de una empresa un cliente mío que tengo en el extranjero y me dice oye quiero que me envíes 500 toneladas de café y yo si bien es cierto soy un productor de café no tengo pues la capacidad para poder para poder responder frente a esa demanda entonces ¿qué hago? una opción que tengo es la siguiente una opción que tengo es pues irme a visitarlos a ustedes que también son productores de café y decirles oye ¿saben qué? tengo un cliente en el extranjero que quiere que le venda 500 toneladas de café yo solo solamente puedo abastecer 300 toneladas de café así que requiero el apoyo de ustedes para poder venderles esas 200 toneladas de café entonces ¿qué les parece si celebramos entre ustedes y nosotros y yo un contrato de consorcio y en virtud de ese contrato de consorcio nos presentamos con la empresa extranjera para comprometernos frente a ella a vender ese café diciéndole que mi parte va a cubrir las 300 toneladas ustedes van a cubrir las 200 toneladas y entre nosotros nos vinculamos a través de ese contrato para que cuando este señor pague sepamos y tengamos claramente establecido cuánto de utilidades le corresponde a cada uno cuánto es lo que vamos a tener que soportar cada uno para el tema de los gastos que requiera toda esta operación todo eso queda plasmado en el contrato de consorcio eso es un contrato de consorcio el contrato de consorcio actualmente se utiliza muchísimo para temas de contrataciones con el estado para temas de construcción para temas de agro para temas de minería se utiliza muchísimo muchísimo incluso hay empresarios agrícolas que se consorcian simplemente para realizar compras en cantidad porque les sale más barato comprar en cantidad que comprar cada uno de manera dispersa o indistinto pero lo que deben tener en cuenta ustedes es que el consorcio es un contrato hay muchas personas cuando van a la oficina me dicen quiero constituir un consorcio y creen que el consorcio se forma como si fuera una sociedad anónima como si fuera una SAC como si fuera una IRL no el consorcio no genera una persona jurídica nueva el consorcio es simplemente un contrato un contrato que vincula a dos o más partes para realizar una actividad en común eso es consorcio eso es consorcio ahora bien el otro contrato que está regulado en nuestra legislación es el contrato de asociación en participación el contrato de asociación en participación el contrato de asociación en participación ¿cómo funciona? el mismo ejemplo se los voy a poner les voy a poner el mismo ejemplo pero vamos a hacer vamos a cambiar de matiz y lo vamos a poner en función de contratos de asociación en participación imagínense que el mismo cliente me hace un pedido de 500 toneladas de café es mi cliente ¿no? y yo sé que no puedo cumplir con las 500 toneladas de café entonces yo voy y les digo a ustedes ¿sabes qué? tengo un cliente en el extranjero que necesita 500 toneladas de café pero yo no puedo cumplir con ese pedido necesito el apoyo de ustedes y les ofrezco el negocio y ustedes me dicen ya está bien perfecto pero yo les digo aquí va a ocurrir lo siguiente les digo el tema es que ese cliente es mi cliente yo no quiero que ustedes se vinculen con mi cliente yo quiero que el único que tenga trato con mi cliente sea yo y entonces lo que yo les propongo a ustedes es celebrar un contrato de asociación en participación y a través del contrato de asociación en participación nos vinculamos ustedes y yo y en ese contrato de asociación en participación establecemos pues que ustedes me van a abastecer de 200 toneladas de café para yo poderlas exportar al extranjero y cumplir con mi cliente establecemos todas las condiciones establecemos cual es la participación que ustedes van a tener en esa operación pero cuando yo vaya a celebrar el contrato con la empresa del extranjero quien va a celebrar ese contrato con la empresa del extranjero voy a ser yo en el contrato de asociación en participación se presentan dos partes el asociante y el asociado el asociante es el gestor del negocio el que va a dar la cara en este caso yo el asociado son ustedes son ustedes que van a participar del negocio que yo les he propuesto yo me vinculo con la empresa extranjera y yo firmo el contrato por el cual me comprometo a cumplir con las 500 toneladas y de repente este señor del extranjero me dice si no me cumples con las 500 toneladas por si acaso te voy a poner una penalidad de un millón de dólares por el perjuicio que me has causado ya firmo pero yo con ustedes tengo un contrato de asociación en participación circunstancias normales es que ustedes me dan las 200 toneladas yo las exporto la empresa extranjera me paga distribuimos utilidades y se acabó la historia contrato de asociación en participación quien da la cara es el asociante ustedes no una situación fea sería que llega un momento en el que yo tengo que realizar la exportación que ustedes me digan ¿sabes qué? no te voy a dar nada o que surja algún problema con ustedes respecto al cumplimiento de la parte que a ustedes les corresponde y no lo puedan hacer la empresa extranjera a quien va a levantar en pesos y va a reclamarle todo es a mí ustedes no van a correr ningún riesgo frente a ese reclamo yo después tendré que reclamarles a ustedes el incumplimiento del contrato de asociación en participación que pudiéramos haber tenido pero esa empresa extranjera si tiene que reclamarle algo a alguien y si tiene que demandar a alguien por el incumplimiento de esa exportación que supuestamente tenía que enviar es a mí al asociante quien asume todo el riesgo de la operación esa es la diferencia entonces entre utilizar un contrato de asociación en participación y utilizar un contrato de consorcio mientras en el contrato de consorcio las partes se presentan en un mismo nivel frente a los contratantes en el contrato de asociación en participación no en el contrato de asociación en participación es una parte que se llama asociante la que va a dar la cara frente a los demás y quien va a asumir todos los riesgos la ley general la ley general de sociedades define al contrato asociativo de la siguiente manera dice se considera contrato asociativo aquel que crea regula relaciones de participación e integración en negocios o empresas determinadas en interés común de los intervinientes el contrato asociativo no genera una persona jurídica debe constar por escrito y no está sujeta a inscripción en el registro fíjense esta es la definición de contrato asociativo consorcio y asociación en participación son contratos asociativos lo que nos está diciendo es que los contratos asociativos sirven para vincular a las partes para realizar una actividad en común y la parte final nos dice la formalidad nos dice que el contrato asociativo sea cual fuere sea de consorcio o de asociación en participación tiene que constar por escrito obligatoriamente tiene que constar por escrito no genera una persona jurídica nueva o sea las partes van a mantener su independencia y su individualidad y no requiere inscripción en el registro no se pueden inscribir los contratos asociativos en ningún registro ok simplemente se celebran y punto vamos a cuáles son las características del contrato asociativo estamos bajo los términos generales tienen un fin común de carácter principal para todos los intervinientes claro lo que busca el contrato asociativo es que se beneficien todas las personas que están interviniendo en el contrato asociativo no da lugar a la formación de una persona jurídica reitero la formación de un contrato asociativo consorcio asociación en participación no genera pues una nueva sociedad anónima o una nueva sociedad de responsabilidad limitada ni nada su objeto es la participación e integración en negocios o empresas determinadas esa es la finalidad principal en los contratos asociativos la única formalidad es que conste por escrito no es necesaria escritura pública ni inscripción si las partes quieren yo a veces cuando he celebrado contratos de consorcio para clientes que me han contratado dependiendo la regla general es que nunca les sugiero o sea yo les sugiero que legalicen sus firmas notarialmente pero ya dependiendo la dimensión del contrato si es un contrato de consorcio en el que la carga económica es muy grande y las responsabilidades son muchas los abogados siempre nos ponemos en las peores situaciones y lo que hacemos es que pues el documento que vayan a utilizar como contrato y que en algún momento tuviera que ser utilizado en niveles jurisdiccionales es decir ante un juez para algún tipo de reclamo pues sea lo suficientemente certero para crear convicción en el juez entonces si es que se trata de un contrato cuyas dimensiones por ejemplo económicas sean muy grandes yo si he sugerido que lo hagan por escritura pública para efectos de que pudieran tener un documento que pudiera dar certeza en casos de conflictos contrato de asociación en participación ¿cuál es la definición del contrato de asociación en participación? dice es el contrato por el cual una persona denominada asociante concede a otra u otras personas denominadas asociados una participación en el resultado o en las utilidades de uno o de varios negocios o empresas del asociante a cambio de una determinada contribución claro en el contrato de asociación en participación el asociante convoca al asociado para ofrecerle una participación en un negocio yo por ejemplo celebro el contrato de asociación en participación con ustedes y los invito a participar de este negocio que me ha salido a mí en el extranjero a cambio de una retribución pero quien va a dar la cara soy yo y acá vienen las características usted ha dicho una cosa bien importante ahorita mire ¿qué sucede si de estas 500 toneladas mis 300 toneladas son recibidas porque ya se ha aprobado ya el cliente en el destino ya lo sabe cómo es la calidad sin embargo los otros 200 toneladas la calidad no es tan buena entonces supóngase que hay un poco de rechazo o no hay una venta masiva como está acostumbrado ese cliente del extranjero entonces ¿cómo él me va a reclamar? a ustedes no a mí me va a reclamar no, perdón a mí me va a reclamar por ser la digamos la que ha firmado el contrato con él por las 500 toneladas entonces en ese caso yo iría a pérdida claro usted va a tener frente a ese cliente usted va a tener que afrontar las las indemnizaciones o los costos que hayan pactado dentro de ese contrato por el incumplimiento del contrato y usted tendrá que reclamarle al asociado lo mismo a través del contrato de asociación de participación ya ahora mi segunda pregunta es doctor por ejemplo lo estamos viendo esto desde el punto de vista de Perú legislación peruana pero la legislación en otros países cambia país a país o sea que para ellos puede tener digamos esto una responsabilidad mucho mayor de lo que hay en el Perú que en el Perú prácticamente esto no generalmente no se inscribe registros públicos pero de cambio allá puede llegar hasta su máxima consecuencia entonces también eso como lo como lo podemos tratar nada como está tratado en nuestra ley general de sociedades que es bastante simple no nos exige y si lo queremos hacer o sea así que si lo sé pero dependiendo cuando celebramos contratos internacionales tenemos que determinar a qué legislación nos estamos sometiendo si yo celebro un contrato de asociación y participación con una empresa extranjera y decidimos someternos a las normas peruanas nos sometemos a las normas peruanas y si decidimos celebrar otro contrato de asociativo con Inglaterra y decidimos someternos a las normas de Inglaterra tenemos que someternos a esas normas dentro del contrato tiene que determinarse a qué normatividad se va a someter depende pero eso ya lo tiene eso es un tema de evaluación nosotros no podemos decir si es más o menos riesgo porque cada historia es una historia distinta y eso tendrá que ser evaluado en cada caso en particular contrato de asociación y participación el contrato de asociación y participación es un contrato asociativo nominado y típico es asociativo porque pertenece al grupo de contratos que hemos conversado es nominado porque tiene un nombre propio y es típico porque tiene una regulación en nuestra legislación dice regula relaciones de participación e integración en uno o más negocios o empresas del asociante en interés común de todas las partes contratantes es la definición que hemos venido desarrollando no está sujeta a formalidad alguna salvo que debe ser por escrito no origina la creación de una nueva persona jurídica insistimos con este tema no hay obligación de revelarlo a terceros pues es un contrato privado entre las partes claro en el caso del café si yo soy el asociante y ustedes son los asociados yo no tengo la obligación de decirle al empresario extranjero de que he celebrado un contrato de asociación y participación con ustedes a él no le interesa el asociante actúa en nombre propio y le corresponde en forma exclusiva la gestión del negocio yo en el contrato de asociación y participación el asociante es quien da toda la cara frente al negocio es el gestor del negocio no existe relación jurídica entre los asociados y los terceros ustedes no van a tener relación jurídica para nada con la empresa extranjera a ustedes la empresa extranjera no les va a decir nada a quien le va a decir cualquier cosa es a mí las contribuciones de los asociados son utilizadas por el asociante para el negocio de la empresa dentro del contrato de asociación y participación tendrá que establecerse cuáles son los alcances en cuanto a los aportes que se comprometen a hacer cada una de las partes el contrato de consorcio el contrato de consorcio por el cual dos o más personas se asocian para participar en forma activa y directa en un determinado negocio de empresa con el propósito de obtener un beneficio económico manteniendo cada uno su propia autonomía corresponde a cada miembro del consorcio realizar actividades propias del consorcio que se le encargan y aquellas que se ha comprometido todo eso tiene que estar pactado dentro del contrato de consorcio obviamente fíjense que las características son muy similares al del contrato de asociación en participación también es un contrato asociativo nominado y típico regula relaciones de participación e integración en uno o más negocios o empresas del asociante en interés común de todas las partes contratantes no está sujeta a formalidad no origina la creación de una persona jurídica los consorciados participan en forma activa y directa en los negocios o empresas material del consorcio aquí está la gran diferencia mientras que en el contrato de asociación de participación quien da la cara es el asociante en el contrato de consorcio son las partes ambas las que van a participar directamente en la gestión de este negocio cada consorciado debe coordinar su actividad con los demás de acuerdo a los procedimientos y mecanismos del contrato de consorcio los bienes que se asignen a los negocios o empresas del consorcio pertenecen en propiedad de cada miembro o sea si yo aporto una maquinaria y ustedes aportan otra para realizar la actividad en el consorcio pues estará formará parte de esa maquinaria del consorcio hasta que culmine el contrato culminado el contrato se les devuelve la maquinaria a cada uno cada miembro del consorcio adquiere derechos y obligaciones a título particular es un contrato sujeto a plazo hay que establecer un plazo dentro del consorcio el consorcio tiene que tener un plazo definitivamente en el tema del consorcio un punto que es importante tocar es el tema contable el tema tributario el consorcio si bien no crea una persona jurídica propia el consorcio de acuerdo a las normas de la superintendencia nacional de administración tributaria permite generar un RUC para el consorcio o sea imaginémonos que ustedes y yo nos vamos a consorciar para una determinada actividad digamos ustedes son constructores y yo también soy constructor pero hemos decidido pues participar a través de un consorcio en la construcción de un edificio ustedes son la empresa A yo soy la empresa B y celebramos un contrato de consorcio un contrato de consorcio en el cual nos vinculamos para que se yo construir un edificio yo aporto el terreno y ustedes van a aportar toda la maquinaria todos los arquitectos todos los ingenieros todo lo que se requiera obviamente ese contrato de consorcio que hemos celebrado va a generar gastos porque vamos a tener que comprar material personal etcétera pero cada uno de ustedes la empresa A y la empresa B tiene su propia independencia porque cada uno de ustedes y yo de repente seguimos realizando nuestras actividades de manera individual frente a otros clientes pero la ley las normas de SUNAT nos dicen si ustedes quieren y para efectos de que todo el movimiento financiero que tengan como consecuencia de la vinculación contractual que han generado en ese consorcio no se mezcle con sus actividades comunes o individuales que tengan cada uno de ustedes lo que pueden hacer es tramitar un RUC para ese consorcio entonces dentro del contrato de consorcio nombramos un representante dándole facultades para tramitar un RUC y ese y celebrado el contrato de consorcio me voy a la SUNAT con mi contrato de consorcio y le digo señores SUNAT quiero un RUC para este consorcio que hemos formado ah muy bien y la SUNAT me va a generar ese RUC para qué me sirve eso para independizar la contabilidad que se va a generar como consecuencia de la vinculación contractual que yo tengo con ustedes a través del contrato de consorcio de las actividades individuales que cada uno de ustedes tiene así mantenemos la contabilidad separada de las contabilidades que cada uno tiene individualmente es posible realizar eso en el contrato de consorcio si es posible hacerlo solo en el contrato de consorcio así es es posible hacerlo y se utiliza mucho para evitar la confusión en las cuentas entre las empresas se utiliza mucho es muy utilizable este tema de consorcio ese es mi el correo electrónico que aparece en pantalla es mi correo electrónico directo cualquier consulta que puedan tener pueden visitarnos doctor doctor a mi lo que me preocupa de todo lo que usted ha dado una excelente exposición como siempre es lo referente a los contratos sociales con fines de lucro cuando usted está en una región minera por ejemplo y hay ahí una comunidad grande que ellos nunca han tenido mayor desarrollo entonces usted entra porque hay perspectivas muy buenas y usted hace contrato con ellos ellos al principio mansamente le dicen sí pero lógicamente al desarrollar la mina prácticamente usted encuentra una serie de vicisitudes muy grandes generadas por el contrato que usted ha hecho porque ya lo desconocen y quieren que se renegocie prácticamente mensualmente porque como sube ellos ya tienen mayor conocimiento y sobre todo tienen ONGs entre comillas muy negativas que influyen sobre ellos y también muchos políticos negativos que influyen sobre ellos entonces ellos inmediatamente comienzan a explotar a la empresa entonces ahí ese contrato prácticamente es un contrato de baratija porque en realidad ese contrato todos los meses hay que renovarlo porque ellos no aceptan porque se ponen en pie de guerra y entonces dicen usted no entra a la mina porque es parte de nosotros aunque ellos prácticamente son dueños de determinados metros bajo tierra y lo demás es el Estado pero siempre cuando usted está haciendo no a los abiertos sino a profundidades pero en realidad ese contrato ¿cómo lo ve usted doctor? ¿cómo lo trata? No los he revisado por lo tanto no puedo dar una opinión al respecto lo que le puedo dar al respecto son opiniones generales existe lo que usted comenta es la conflictividad social que generan los proyectos mineros en aquellos lugares donde no se han trabajado bien los temas de responsabilidad social y empresarial ello ha traído como consecuencia que incluso se paralicen muchos proyectos mineros en el Perú tenemos proyectos mineros vastos que son paralizados porque la injerencia política también pero bueno eso es un tema que rebasa va más allá de los alcances que nos toca el día de hoy bueno reitero es correo electrónico que está en pantalla es el correo que pueden escribirme cualquier consulta que puedan tener ha sido un placer estar con ustedes muchas gracias gracias